Carito, carito Sentado solo en un banco en la ciudad Con tu mirada recordando el litoral Tu suerte quiso estar partida Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres prometida Andando solo bajo la subisna gris Fingiendo duro que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un bar de género? Por donde gobierna la flor Mirar que el río nunca regaló el color Carito, suelta tu pena Cierra diamante tu lágrima entre mis puerdas Carito, suelta tu piedra Para volar como el sol sal en primavera Carito, suelta tu piedra Carito, suelta tu piedra Carito, suelta tu piedra En Buenos Aires Carito, suelta tu piedra Carito, suelta tu piedra Carito, suelta tu piedra